Hola Perú, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, ya estamos aquí listísimos para arrancar el programa, chicos, ¿cómo están? Un besito para todos en casa, en la costa, sierra y selva. Hoy tenemos un programa muy entretenido, muy informativo y sobre todo sano, entretenimiento para la familia peruana. ¿Cómo estás, señora? Soy Lorena Carabedo, esto es Hola Perú. Acá estoy, acá estoy, un beso a todos y no me he olvidado, no me he olvidado de mis convalecientes que ya me están reclamando, todos mis convalecientes, los que están enfermitos en las clínicas hospitales, en su casa, donde estén un beso, nos vamos a recuperar. Mis chicos de la quimioterapia, mis chicos y mis chicas de la quimioterapia, eso, estamos sin cabellito, no importa, después nos va a crecer, pero nos estamos curando, nos estamos sanando, así que nos va a ir muy bien. Un beso de corazón a todos ustedes, vamos a salir adelante. Soy la vieja Nicolás y que empiece la fiesta. Lore, adelante. Muy bien, señora. Hoy tenemos un súper tema para el adulto mayor, vamos a hablar de los cálculos en el adulto mayor. Veamos el informe primero y nos vamos con el doctor Niebu. Los cálculos renales son piedras en el interior de los riñones o las vías urinarias. Afecta a más del 10% de la población y es más frecuente en los varones. Así como las personas pueden presentar cálculos en los riñones, también se pueden presentar cálculos en la vesícula biliar, las cuales afectan a más del 20% de las mujeres y 10% de los hombres alrededor de los 60 años. Hoy aprenderemos cuáles son las causas de los cálculos tanto renales y vesiculares y aprenderemos sobre los síntomas, tratamiento y sobre todo cómo prevenir. Si a usted le interesa la salud del adulto mayor dentro de su familia, preste mucha atención al tema de hoy. Así es, hoy vamos a hablar de los cálculos. Son muy comunes en el adulto mayor, cálculos renales, cálculos a la vesícula. Estamos en nuestra línea telefónica también al 619-0669 donde tú podrás hacer todas tus consultas. ¿Cómo estás Juan Carlos Niebu? Bienvenido. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de los cálculos. En principio, cálculos renales y cálculos vesiculares. Vesiculares. La idea de tocar este tema fue porque existe mucha confusión en las personas adultas mayores y sobre todo y también en las personas jóvenes. Es decir, ¿qué es un cálculo? ¿Qué ocurre cuando está en la vesícula de la vía biliar o qué ocurre cuando está en la vía urinaria? Porque al final los tratamientos son totalmente diferentes. La conducta a seguir es totalmente diferente y la sintomatología o las consecuencias a futuro son totalmente diferentes. Claro, todo el mundo dice, sí, yo tengo cálculos, pero no sabes cómo tienes que cuidarte, cómo alimentarte, dónde los dientes, etcétera. He tenido pacientes que han ido a tratamientos naturistas con ciertas hierbas, etcétera, que al final no van a ayudar para determinados tipos de cálculos. La importancia de todo esto es saber qué marca la vida. ¿Y qué tan comunes son en un adulto mayor? Muy frecuentes. Conforme aumentamos en edad, va a aumentar la frecuencia de ambos tipos de cálculos. En el caso de los vesiculares, son más frecuentes en las mujeres que en los varones. Es más frecuente en mujeres que son multíparas. A mayor número de hijos, mayor frecuencia o posibilidad de tener cálculos. También tenemos en aquellas personas que consumen mucha grasa, aquellas personas que consumen mucho calcio, aquellas personas que tienen el colesterol elevado, los triglicéridos, toda la grasa que está en la sangre también nos puede conllevar a presentar cálculos. ¿Y cuál es la diferencia entre el de riñón y el de la vesícula? Básicamente la ubicación, porque ambos pueden dar el cuadro similar, es dolor. Creo que tenemos unas imágenes que las podríamos ir viendo. Vamos a la pantalla, entonces. Porque la idea es diferenciar bien qué ocurre en ambos casos. Por ejemplo, en el tema de los cálculos renales, nosotros tenemos un órgano que es el riñón. Y durante, en todo el trayecto de este órgano se pueden formar esas presencias de piedras, cálculos, litiasis o piedras. Estas piedras pueden quedarse en esta zona, que la pelvis renal, pueden quedarse en los suréteres o de repente en partes más bajas. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que si, por ejemplo, esta piedra que la tenemos acá en la pelvis renal se va a quedar ahí, lo que va a hacer es que la orina que está concentrada en esta zona se va a aumentar, va a quedar ahí estancada. Al quedar estancada va a haber un déficit de la función de este órgano y puede llevar a la disfuncionalidad del riñón. Ahora, ¿y el otro? En el caso de las vías biliares, el cálculo vesicular tenemos. Tenemos un hígado, una vía biliar y tenemos un órgano que es la vesícula. Siempre es importante saber qué es la vesícula. La vesícula cumple una función, almacenar la bilis. La bilis siempre la tomamos como la parte mala de nuestro organismo, pero no. La bilis nos va a ayudar a poder digerir, por ejemplo, comí un chocolate, comí un pan con huevo, comí embutido, todo lo que sea grasa, la bilis me va a ayudar a digerir. ¿Y qué pasa cuando ya no tienes tu vesícula? Todo el mundo se atreva. Exacto. Yo tengo cálculos en este nivel. A nivel de la vesícula lo que van a hacer es van a cortarlo. La única diferencia que va a haber es que la vesícula va a ir en forma directa hasta el intestino, hasta el duodeno. Pero ¿qué ocurre con los cálculos a este nivel? Por ejemplo, como habíamos comentado, me operan de la vesícula. ¿Por qué? Porque existe un cálculo. No existe otro tratamiento lamentablemente para el tema de cálculos biliares. En el caso de la vía biliar, esto sí es lo que nos preocupa, porque se puede quedar estancado, por lo tanto, cierra esta zona y lo que va a hacer es un acúmulo de bilis y las personas habitualmente se van a poner amarillas, que es lo que conocemos como la ictericia. Ahora, ¿cuál de los dos es el más peligroso? Dependiendo. El cálculo renal me puede llevar a una disfunción, a una insuficiencia renal. Por otro lado, el cálculo vesicular, siempre decimos, ah, pero por una ecografía me dijeron que tenía cálculo vesicular, pero son pequeñitos. Al contrario, yo me preocuparía más cuando esos cálculos son pequeños o cuando son grandes. Cuando son grandes se van a quedar en la vesícula y no van a poder salir. Cuando son pequeños van a salir. Y ahí empiezan los cólicos espantosos. Y ahí empiezan los cólicos espantosos. ¿Y cuál será más doloroso? Creo que ambos deben ser, ¿no? Ambos son de los dolores. El cálculo de la vesícula es súper doloroso. Y es una emergencia. Y es una emergencia. Hay personas que piensan que cuando te da el dolor ya te va a pasar y si no te pasa en determinado tiempo ya tienes que ser intervenido, ¿no? Además, el tema es quirúrgico. Es un tema totalmente quirúrgico. En los cálculos pequeños yo siempre decir en personas adultas mayores que por ecografía se diagnostica de la manera más fácil y más barata, es que estos cálculos se pueden enclavar y producir más esta pancreatitis, obstrucciones biliares. ¿Quiénes son más propensos a padecer estos cálculos? ¿Hombres, mujeres? Dependiendo. En un caso de vías biliares, mujeres. En caso de vías renales, varones. ¿Y por qué? Si yo hablo de vías renales, cálculos renales, estoy diciendo el sobrepeso es uno de ellos, el exceso de los suplementos de calcio. Decimos, ok, tengo mi osteoporosis, tengo mi osteopenia, voy a tomar mi suplemento de calcio. El exceso de toda esta cantidad de calcio sí me puede llevar a formar con mayor facilidad los cálculos. Correcto. Tenemos una llamada, doctor. Le contestamos a Beatriz de los Olivos. Hola, Beatriz. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta es, yo tengo cálculos en un riñón, que son planes de salido y no tengo arenilla. Dígame, ¿puede ser posible que tú no tomes hierbas o cómo lo puedo hacer botar? Ok. Perfecto. En el caso de la arenilla, la idea de los cálculos renales es poder eliminarlos para no tener que someterme a una cirugía. Existe en tratamiento, y esto va a ir de acuerdo al tamaño y a la característica o a la cualidad del cálculo, de lo que es la litotripsia, que lo van a través de unos rayos, van a tratar de deshacerlo. ¿Para qué? Para que se forme una arenilla, deshacer este cálculo hasta convertirlo en arenilla y poder orinarlo. Cuando tenemos arenilla, que es en su caso, señora Beatriz, lo que tenemos que hacer es tomar bastante líquido y líquidos que sean buenos diuréticos. Con el tema de los productos naturales, con el tema de las hierbas, existen hierbas que sí, pues son buenas, son naturales y tenemos que, yo siempre he dicho, aprovechar de las cosas naturales que existen en nuestro país. Chancapiedra y esas cosas son buenas, van a ayudar a eliminar este tipo de cálculos. Pero los líquidos que son buenos diuréticos, por ejemplo, el agua de piña, ok, tendría que tomar en buena cantidad. ¿Para qué? Para orinarlo. En la medida que yo orine más, va a tener mayor facilidad de poder eliminar los estos cálculos. Ahora, al principio de toda esta enfermedad, si nos dan, por ejemplo, los cólicos, ¿cómo es que podríamos sospechar que son realmente cálculos? Por la sintomatología y las características del dolor. El dolor, por ejemplo, de una vesícula es un dolor en la parte alta del abdomen que puede ir en franja. El dolor de un cálculo renal es un dolor que puede ir en la parte baja de la espalda y que se va a irradiar, que va a avanzar hacia la zona de los genitales. Es una manera de conocer o diferenciarlo. Es diferente. Una ecografía nos va a dar. Pilar de Chiclayo también está en línea. Hola, Pilar, qué gusto recibirte. ¿Cuál es tu consulta? Hola, Lorena. ¿Sabes qué? Yo tengo ahorita pancreatitis severa. Ya. Con una necrosis en la parte de la cola del páncreas. Pero obviamente me lo van a pelar también de la vesícula. ¿Cuánto tiempo, ya tengo que ir, 17 días internada, puede pasar para que, obviamente, se sane mi páncreas primero, me imagino? Ya. ¿Entendiste? Hola, mi consulta. ¿Qué es primero? Ya. Hola, Pilar. La pregunta es... ¿Está Pilar ahí todavía? ¿Estás ahí, Pilar, en línea? Sí, sí. Te quería hacer una consulta, doctor. La pregunta era, ¿cuánto tiempo tendrías que...? Sí, o sea, ¿cuánto tiempo necesito para que esa necrosis o ese páncreas enfermo debe operar y después ser operada de cálculos vesiculares? ¿Te operaron de cálculos vesiculares? No, la van a operar de la pancreatitis. No, todavía no, porque yo estoy con un... con cólicos. ¿Tienes pólipos vesiculares? Cólicos, no. Ah, cólicos. Yo entré con un dolor abdominal total, pero para el lado izquierdo. O sea, perdóname, ¿te van a operar primero del páncreas y tú quieres saber cuánto tiempo después te van a operar? No, me están haciendo un tratamiento para el páncreas. ¿Ya? ¿Y quieres saber...? ¿Y cómo tiene la operación vesicular? Mi problema es cuánto tiempo necesito para que ese páncreas esté ahí. Ya. Lo que pasa, Pilar, que no te escuchábamos bien. Había ciertas interferencias por ahí.